Muy buenos días. Muy buenos días y en este Día Patria realmente que Dios nos ha regalado mejor todavía. Bellísimo ya cuando uno amaneció, abrió los ojos con poca gana, todavía estaba oscuro, pero uno veía que se veían las estrellas y la luna anoche estaba radiante y muy bello, muy bello el día. Qué mejor que celebrar la creación de nuestra Enseña Patria y conmemorar obviamente un aniversario más del general de la muerte, el general Manuel Belgrano. Sin duda y aparte otra de las cosas, como dice la historia, de dónde tomó los colores el general para la bandera, del manto de la Virgen. Entonces nuestra Enseña Patria tiene una raíz profundamente cristiana y aparte otra de las cosas, como debe ser la Patria, maternal. Hablemos de cuestiones vinculadas a lo que se viene o a lo que están programando para los próximos días en la Iglesia. En realidad son muchas cosas las que se están programando. Hoy recuerden que es la misa del Divino Niño como todos los 20 a las 20 horas. La misa pidiendo por las mujeres embarazadas, por las familias que buscan el hijo y no pueden traerlo y por los niños. Por lo tanto es la misa con bendición de embarazadas, de familias que buscan los hijos y no vienen y bendición también de los niños. Están todos invitados hoy a las 20. Mañana 21, la misa de la renovación carismática, llamada Misa de Sanación. Viene el padre Gastón Ríos, que es de Santa Fe, en realidad él es de San Javier o Callastá, Callastá me parece, y está en Santa Fe actualmente. Y viene a celebrar la misa, nos va a acompañar y la misa es a las 20 horas, están también todos invitados. Eso es el viernes 21. 19.30 cantos y alabanzas, 20 horas la misa. Sí señor, 19.30 empiezan con los cantos y alabanzas y 20 horas la Santa Misa. El día 22 de 9 a 12 es el retiro para los miembros del apostolado de la oración. O todos aquellos que quieran participar de este pequeño retiro, profundizando en los misterios del Sagrado Corazón de Jesús. Aprovechando que estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús y que el viernes próximo es el día del Sagrado Corazón de Jesús y por lo tanto hay una mínima preparación de 9 a 12. Las personas que quieran participar, traer su Biblia, el equipo del mate porque hay un pequeño recrédito en el medio y luego a las 12 culminar con la bendición. Y luego los horarios de misa para este fin de semana, que recuerden que este fin de semana es una de las fiestas más importantes en la vida de la Iglesia, que es la fiesta de Corpus Christi. Es el único día que el mismo Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar, peregrina por nuestras calles. Si bien la procesión va a ser relativamente corta en los lugares donde se realice, pero lo importante es que sale y aprovechar ese momento para adoración. Y es altamente efectivo. Yo veo que la gente viene, San Expedito, ¡fua! Vienen todos para San Expedito. San Cayetano, ¡oh! Se nos llena la Iglesia para San Cayetano. Bueno, Jesús, hombre, y a Jesús parece que se lo olvidan. Y sin embargo la propuesta de Jesús es, no se olviden, porque San Expedito, San Cayetano, San Antonio, todos los santos habidos y por haber imitaron la vida de Jesús. Y por eso hoy están en los altares y por eso hoy decimos, son tan milagrosos, porque es milagroso el San Expedito. Sí es milagroso, pero no se olviden que el poder de San Expedito, de San Antonio, de San Francisco, de San Cayetano, le venía de la Eucaristía. No hay nada que hacer. La Eucaristía es el centro de la vida de todo cristiano, es la fuente de donde brota la vida del cristiano y el fin hacia donde se dirige toda la vida del cristiano. Por eso es altamente importante. ¿Cuáles son los horarios? 17 y 30, San Carlos Norte. 19 y 30 en la parroquia y 19 y 30 en Gessler. Esto es el sábado. El día domingo, 10 y 30 en la parroquia, 10 horas en San Carlos Sur, 18 horas en Estación Matilde y 19 y 30 en San José Obrero. Es decir, no hay misa de 8 y 30 y no hay misa de 20 horas. Se centraliza casi todo en la misa de las 10 y 30 horas aquí en la parroquia, donde se ha invitado a todos los niños de la catequesis, a todas las familias de la catequesis, a todas las instituciones, para que realmente sea una marcha, una celebración o una adoración masiva, podríamos decir, de mucha gente a Jesús e Eucaristía. Es la demostración de nuestro afecto a aquel que nos contiene, nos ayuda, nos protege, nos ilumina y nos da vida. Daniel, muchas gracias, como siempre. Gracias a ti, que Dios los bendiga, la Virgen los proteja y los tenga sanitos y buenos.